Sienta en este lado, al padecer, botando sol a un lado, viendo el cielo azul, esta vida que comienza de venir. Las aves muy temprano cantan tu canción, es este verde a mí no es un poema verde, muy bebé de ruedas que tocan de la vera. Cuando se piensa en el cielo, cuando miró en mi corazón, me invita. Con las estrellas, me abro así cada día, siento que el nuevo es tu voluntad. Sienta en este lado, al padecer, botando sol a un lado, y el nuevo es hombre, donde estoy, dentro de las nubes de la vida son, tu más suave voz, me confía un sábado en ti. Las hojas suave cayendo a la muerte, perdón, se quedaría en el pasado lo que entiendo yo, y yo puedo entender que me creas con amor. Puedo sentirte cerca de ese amor, cuando me brinca el corazón a benditar. Casi en el futuro, si nunca puedes volver a cruzar, no has cong,,, con las estrellas, me abro así cada día, siento que me muestras tu voluntad. Darlo o no es tu voluntad, No es tu voluntad, no, no, o... Tu voluntad o no e conflicting. Vidas, caloriza y el dolor, me da el corazón de verdad, una vista hacia el otro, tú nunca respirar. Con las estrellas, me hablas y cada día, siento que me muestras tu voluntad, cada día que me muestras tu voluntad, cada día que me muestras tu voluntad.